No les he venido a nadie ¿Sabes por qué? Porque yo soy el marco Y yo soy el marco Y yo soy el marco Y yo soy el marco ¡Para la ropa! A mí me tienes que matar a mi hijo Y yo soy el marco Yo me lo haré aquí Y yo 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 lo haré aquí ¡Y yo lo haré aquí! ¡No te guste! ¡No te guste! ¡No te guste! ¡Te gusta! ¡Ven! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!